Salió eso de las amenazas a su mamá, todo bien. Después salió en la cuña, dedicando palabras bonitas. Cuando empezó que Paolo quería cancelar el contrato, y la César Vallejo ya no quiere cancelar el contrato, ahí sí empezó. Dice que no. Hace tiempo. ¿Qué sabes, Alejandra? No he oficializado nada, Alejandra. Por eso te digo, uno está soltero, pero estás saliendo con una chica, estás conociendo a una chica, yo sé que tenían hasta viajes planeados. ¿Cómo llegaste a ese certillo? Porque si Cristian llegó a ese maquillaje... ¿Por qué yo no puedo llegar a ese certillo? Obvio. Terrible, María Pía. Él no tiene la respuesta de esas fotos. Pero escúchame, yo viví enamorado de Yanela desde que hacía un programa en Canal 11, se llamaba Telemúsica. Después la seguí en las novelas, le he pedido autógrafo.